La policía detuvo ayer a un sujeto que habría pretendido sustraer 15 mil pesos chilenos y 300 bolivianos de la empresa de transporte Continente en la terminal de buses. Mientras la dueña de la caseta acomodaba a los turistas en el bus, el sujeto ingresó a las oficinas y sustrajo el sobre que contenía el dinero. El sujeto cuenta con antecedentes policiales. La persona aprovechando el descuido de la encargada de la venta de pasajes es que ingresa a este ambiente y llega a sustraer cierta cantidad de dinero. Estamos hablando específicamente de 150 mil pesos de moneda chilena y unos 220 de moneda boliviana. Se ha hecho el cuateo correspondiente de esa persona, sí, tiene antecedentes, por el motivo por el cual también se ha debido a usar el parámetro de investigaciones y pues está en conocimiento del Ministerio Público.